damnificados del Estado Sucre que se le enfrentaron no solamente a Maduro también a Deudado se le enfrentaron a Maduro ahí estaba el aparato represivo ahí estaban los fracotiradores ahí estaba la 10 y frontar contra los ministros el saqueo ha sido brutal el robo la ayuda que está haciendo la gente y como la gente del Partido Socialista en Sucre se está robando la ayuda que está llegando al exterior y que está llevando a Venezuela descarada, o sea la gente se da cuenta que no les ha entrado ni agua ni comida, ni instrumentos, ni nada y ellos haciendo propaganda oye, es una situación desesperante para los hermanos que están allí